El taller de la Empresa Nacional de Tava desde hace 15 días dio un giro a sus producciones. Hoy elaboran protectores faciales para los trabajadores de la salud que cada día combaten la pandemia del coronavirus. Esto es una tarea muy noble, es una tarea que es para salvar vidas, es una tarea que todos nuestros trabajadores a lo largo del país saben que si logramos realmente los compromisos fijados vamos a lograr proteger un gran número de personas que están combatiendo directamente la pandemia. 15 talleres en todo el país se irán insertando en esta producción, un diseño creado por técnicos de la Empresa Tava. Este taller donde estamos en estos momentos es el primer taller que comenzó esta labor y posteriormente se incorporó un taller en el municipio de Las Tunas, en Valtre, que también está produciendo. La idea inicial de la careta ya tiene un compromiso, es decir, esperamos al cierre del mes de abril tener terminadas 68.000 caretas en el país y para el mes de mayo la producción se va a ampliar considerablemente ya que entran a funcionar todos los talleres de tabas en el país. Se ha logrado un encadenamiento productivo entre varias empresas de la industria ligera, todas pertenecientes al Ministerio de Industrias. Se ha logrado un encadenamiento de un grupo de entidades que realmente ha dado el traste con que se puedan lograr esta producción y que podamos hacerla con la mayor prontitud posible. Aún cuando la elaboración de estos protectores faciales es 100% manual, este equipo de trabajo multiplica su labor para cada día aumentar las cantidades terminadas. Para nosotros es un honor, un orgullo de que no hayan tenido en cuenta al taller 108, principalmente la empresa Tava, para hacer esta careta que es una protección para los médicos, las enfermeras y a todo el personal de la salud que están a primera línea en el combate del COVID-19. Asegurar la protección de los trabajadores de la salud que cada día enfrentan esta pandemia es otra manera de agradecer sus tantas horas de desvelos, otra manera de aplaudirlos, de honrarlos. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.